Hola que tal mi gente, muy buenas tardes de nuevo, este es su amigo, su reportero Mario Guevara Aquí estamos en la ciudad de Duluth, el estado de Georgia, donde justamente están los efectivos del cuerpo de bomberos de esta localidad, del condado de Guinete específicamente Ahora mismo están conteniendo un fuego que se desató en el popular restaurante Don Pedro Aquí en la ciudad de Duluth, justamente los bomberos apenas van terminando de contener las llamas Como pueden ver ustedes aquí saliendo de la parte del techo Todavía desconocemos si hubo daños, si solamente hay daños materiales o si hubo alguna otra pérdida Pero esperemos que no, justamente el restaurante Don Pedro aquí en el condado de Guinete, en el estado de Georgia Los bomberos justamente terminando de desofocar las llamas Que como pueden ver, estaban quemando la parte trasera del edificio, muy posiblemente la cocina Esa es la impresión que tengo Esto es en el condado de Guinete, en el estado de Georgia Un restaurante muy popular El restaurante Don Pedro quemándose, pero ya Estaba quemándose, pero ya Gracias a Dios lograron contener el fuego Todavía están por ahí las unidades de los bomberos Todavía están por ahí prendidas las mangueras enormes que utilizan ellos para apagar las llamas En ver aquí están todavía los instrumentos El equipo de trabajo de estos héroes Que vinieron a Justamente a contener el fuego En este restaurante tradicional de comida mexicana Del estado de Georgia Estamos hablando del restaurante Don Pedro Aquí en el condado de Guinete No sabemos cuánto tiempo va a estar imposibilitado este negocio Generalmente cuando ocurre un siniestro como este Pasa un tiempo para que las autoridades puedan habilitar Otra vez que vuelva a funcionar Vamos a tratar de hablar con el PIO Que es el Public Information Office Que es el Oficial de Información Pública Pueden ver aquí están los empleados Aquí están los trabajadores El personal No sabemos si me imagino que había clientes también al momento Es este restaurante tradicional De comida mexicana Don Pedro Por obvias razones ahora está Ahora está cerrado el negocio Todo indica que la parte de atrás fue la cocina donde se inició el fuego Que afortunadamente ya Lograron contenerlo los bomberos Es uno de los restaurantes más populares Preferidos entre los hispanos Especialmente del área de Duluth En el condado de Guinete Muchísimos latinos vienen por aquí a comerse sus taquitos Pues no sabemos cuántos días va a estar este negocio clausturado Debido a este incendio que se originó en la parte de atrás Creo que es la cocina Si no estoy mal Vamos a esperar que el portavoz de los bomberos Me dé alguna información Pero por ahora parece que están recabando ellos Los datos Ahí están los empleados Aquí están los empleados Aquí están los Claro pero no estoy grabando lo que dicen ustedes No, no, no Estoy bien Nomás Dame un espacio Perfecto No, yo estoy aquí esperando hablar con el portavoz Los muchachos están tratando de hablar ahí con Dicen que me van a dar información en un momento Vamos a esperar Mientras tanto pues estoy esperando hablar con el portavoz de los bomberos Que está aquí Enfrente justamente en frente mío El señor Vamos a ver qué nos dice al respecto Está en el proceso de recabar información Está en el proceso de recabar información Imagino que en los próximos minutos va a hablar con nosotros Para darnos detalles sobre Sobre este hecho Al parecer como pueden ver ahí Verdad Según se aprecia Se inició en la parte trasera En la cocina Obviamente ya los bomberos Lograron contener las llamas Fue rápido Gracias a Dios Y a la labor Efectiva, heroica De estos hombres Hombres y mujeres De hecho Por ahí vi varias mujeres también Que se dedican a lo mismo Vamos a ver qué nos dice El portavoz de los bomberos Del condado de Winnet Muy posiblemente ya tengan Algún tipo de información Para que nos puedan dar al respecto Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 esto es en la ciudad de Duluth el estado de Georgia aquí en el condado de Winnet por ahí tomándose un pequeño descanso los bomberos después de haber apagado este fuego de hecho siguen sacando las mangueras del interior del restaurante que al parecer se quemó parte creo que la única parte de atrás gracias a Dios creo que no, por lo que veo, no hay mayores repercusiones en un momento me dicen los del negocio que vamos a hablar mientras tanto pues ¿cómo estás mi amigo? me dijo el portavoz de que quería me dijo el portavoz de que quería parte del video del fuego obviamente le dije que yo no tengo el fuego porque a ver algo están celebrando por ahí le dije obviamente que yo vine cuando ya los bomberos habían hecho su trabajo entonces no tengo información relevante de cómo fue ni qué es lo que pasó pero es un investigador del cuerpo de bomberos que está tomando recabando información para determinar pues obviamente ellos son los que determinan si no hay mano criminal si no fue un incendio planeado lo que sea ellos son los que dedican a eso ¿verdad? los famosos arsons que le llaman en inglés justamente que no se le llaman en inglés que no se le llaman en inglés sin duda alguna una carrera un oficio muy bueno muy interesante muy muy único dedicarse a a este tipo de labores vamos a tratar de sacarnos un poquito a los a los trabajadores ahora a lo mejor si ahora quieren hablar ¿o qué? compartan este video a todas las personas que están ahora mismo conectadas el departamento de bomberos del condado de Buenet luego de sofocar las llamas que que gracias a Dios no destruyeron por completo el restaurante Don Pedro solamente la parte de atrás creo que la cocina ¿verdad? todavía me falta que me confirmen esa información pero pero por ahora es lo que se ha podido apreciar ¿por qué? bueno ¿verdad? 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 sin duda alguna una excelente labor de parte del personal de los bomberos todavía como pueden ver están ya apenas ya alistándose para retirarse ya apagaron por completo las llamas y pues me imagino que están listos en plena faena para volver a su cuartel un saludo Gracias a todos los que han estado conectados a este Facebook Live, su amigo y su reportera Mario Guevara más tarde voy a tratar de hablar con el PIO o con el portavoz para tener más información al respecto Cuídense